Hey chavales de YouTube, mi nombre es DestelP y aquí voy a hacer algo que no suelo hacer, me apetecía, tenía ilusión y bueno es un vídeo extra la verdad porque no es lo que yo suelo subir de normal, pero pues como os digo me apetecía hacerlo y bueno voy a hacerlo, que es el, bueno como veis de la portada tampoco es que diga ahora guau, es el unboxing del Call of Duty, la versión Legacy Edition que viene con el Call of Duty Modern Warfare, es el remasterizado, el Call of Duty 4 que se suele llamar y bueno pues nada vamos a hacerlo, bueno tengo que decir que este juegazo, aparte de ser de game, bueno está comprado ahí pero igual, es gracias a mi patrocinador, mi gran patrocinador, mejor que muchos otros que no sepáis esos grandes que vais de tal, vale, porque es una super tienda, vale, Game World Collection, vale, que abajo está la descripción y me lo voy a decir más veces vale, vale, y y aquí Ed, estos grandes, grandes amigos me han conseguido, aunque ellos tienen juegos retro, me han conseguido por petición porque soy muy pesado, me han conseguido el Call of Duty para Play 4 y bueno, ellos se han portado muy bien conmigo, me lo han conseguido, aunque les ha costado un poquito y yo se lo agradezco muchísimo y por eso pues bueno, aquí está ya la etiqueta, vamos a ver que es lo que tiene, donde está, es que estoy estoy nervioso, tenía muchas ganas de tenerlo, a ver, vale, 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 aquí está, aquí está el plástico, vale, quitamos el plástico, uno el grande y otro el pequeño y vale, vamos a ver que es lo que tiene, que nos ha caído el CD, es muy guapo, eh, y bueno, ahí las, la descarga digital del juego para el modder, vale, porque no viene dentro, lógicamente que va a descargarlo, aquí por los códigos, que bueno, no intentéis meter los códigos porque no sé si lo has podido ver, pero bueno, si lo has podido ver, pues no lo intentéis porque ya me lo he descargado, lógicamente, eh, pues más papelitos como el Playstation Plus, vale, no te pierdes nada, bueno, 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 Session Pass, 4 DLC Pass, mira que bien, pues tampoco lo podéis cargar, jajaja, y aquí es donde está, con merchandising y todo, vale, como veis, en verdad he estado mirando y hay muchísimo merchandising, vale, aquí tenéis el, a cambio de, terminal y demás, aquí el código, este, vale, ¿dónde estáis? Estoy aquí, estoy mal, pues aquí está el código, vale, donde estoy tapando los dedos, lógicamente, y bueno, pues, por fin, ya puedo meter ese juego y hacer lo que, lo que nos pasa siempre con, con la Play, vale, es eso de, guau, me acabo de comprar el juego, voy corriendo a casa a jugar, vale, pues primero ponte a descargar, eh, que hay que descargar normalmente un huevo de actualizaciones para que se compre el GTA ahora mismo, que sepa que tenga una buena conexión de internet y tenga paciencia, y bueno, pues, por fin, ya tengo este juego, así que, eh, como siempre, recomiendo, dedico al consejo, digo, que os suscribáis a mi canal, si no estáis suscritos, y agregarme si queréis a la Play para jugar y echar unos tiritos, eh, y si no tenéis este y tenéis el Black Ops 3, pues también jugaré de vez en cuando para ir vaciando. Pero bueno, ya, por fin, tengo el Call of Duty, después de ponerme muy pesado y portarse muy bien conmigo, los chicos de Game Boy Collection, GWC, y no sé si he dicho de qué es, ¿no? Es una tienda de juegos retro, aunque ya mucha gente ya lo sabe, los que me ven, donde podéis conseguir juegos retro online, pedirlo, y os lo enviar a vuestro país, y también arreglar en consolas, eso ya tenéis que ir a la tienda, eh. Así que nada, espero que os haya gustado el mini unboxing, ¿vale? Porque es un, no tiene tampoco nada, no es una extensión súper especial que te venga hasta con un muñequito, digamos, que te dispare a la cabeza o algo, pero, eh, tenía ganas de mostrarlo, tenía Ilu, y aquí está. Así que nada, espero que os haya gustado, y hasta la próxima, chavales. Adiós. Adiós. Adiós.